La Organización Mundial de la Salud dio por terminada la pandemia del COVID-19 y a pesar de todas las problemáticas que generó, también provocó cambios, la necesidad de analizar y adaptarse, aprender y aplicar. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas realizó muchos cambios, siendo uno de los más fundamentales las audiencias de forma telemática. En la actualidad, el tribunal funciona de manera presencial, pero también permitiendo y facilitando la comparecencia online, lo cual en algunas ocasiones facilita mucho el avance del proceso judicial. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Ricardo Larenas, conversó con Pingüino Multimedia sobre la experiencia de pasar de un formato presencial a uno telemático y estar ahora en lo que podría catalogarse como híbrido. También abordó la situación actual del calendario de audiencias y la educación cívica judicial. Estábamos nosotros entrenados para la inmediación, el contacto entre justiciable, usuario y tribunal, pero con la pantalla ahí se nos hacía un poquito más complejo. Pero con el correr de la semana nos dimos cuenta que la tecnología era buena, la tecnología estaba para ocuparla y también vimos que los usuarios también se adaptaron. Entonces ahí nos dio una, nos sorprendió en realidad cómo rápidamente nos adaptamos por un lado nosotros como jueces y también las personas, los usuarios también se adaptaron. Incluso hay varias anécdotas porque de repente nos encontrábamos con que la gente estaba tomando desayuno, estaban en sus camas, algunos estaban muy enfermos, estaban con pijama y en otras condiciones donde nosotros teníamos que recordarles un momento. Nosotros estamos, si bien estamos en una pantalla, pero esta es una sala de audiencia. Entonces allí la gente, pero la gente lo tomaba muy bien. Nosotros le decíamos, con buenos términos obviamente, señor, póngase de pie, levántese, póngase una ropa adecuada. Y esto dentro de la anécdota y la gente se adecúa de verdad. Entonces eso podría yo resumir. Como se mencionó, el juez Larenas también habló sobre la educación cívica judicial. El magistrado cree firmemente que es necesario reforzar estos conocimientos en la población adulta, pero también en los escolares, porque percibe que podría traer muchos beneficios para ellos, pero también para todo el sistema judicial. El poder que nosotros tenemos al estar informado de nuestros derechos es incalculable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos defendernos respecto de una opresión, respecto de una mala detención, respecto de un abuso de poder. Y allí nosotros podemos, de buena forma, frenar el abuso o la mala interpretación de una norma respecto de nuestros propios derechos. Entonces, si nosotros llegamos tarde en el sentido de educar a un alumno universitario, ¿por qué no educar a los jóvenes de la temprana edad? Desde la educación básica, cuando están interesados, cuando comienzan. Yo veo por las redes sociales que en los colegios hay centros de alumnos. Dentro de los centros de alumnos, educar, tener unas cápsulas de educación en los liceos, ¿por qué no? Y ni hablar que en las universidades, en los institutos o centros de formación técnica. Nos hace falta y mucha falta la educación cívica y ni hablar de la educación financiera, porque los jóvenes se ven en muy temprana edad con una cuenta corriente o un talonario de cheque, que son verdaderas armas respecto de si no tienen la educación, cómo ni cuándo cubrir sus responsabilidades que ellos adquieran. Cuando nosotros estamos informados a cabalidad del sentido y alcance de una prohibición o de una medida cautelar, y cuando nosotros tenemos realmente conciencia de la consecuencia de no respetar tal o cual resolución judicial, ahí nos damos cuenta de que tenemos consecuencias de nuestro acto. Entonces, a la gente le cuesta mucho este sentido de que acto igual consecuencia, consecuencia igual sanción, sanción igual restricción de libertad. El juez presidente del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Ricardo Larenas, es uno de los magistrados que día a día está en las audiencias, no solamente decidiendo, sino también educando.